Si ya te vas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me esperará en este lugar donde te encontré? ¿Dónde te amas? Hoy quiero olvidar nuestro amor ¿Qué me esperará en este lugar donde te encontré? ¿Dónde te amas? Hoy quiero olvidar ¡Qué triste me siento, yo no voy a reservar Tengo tu buena pena, hoy quiero olvidar De que dice mío en esta cantina Para hacer besos, le voy a invitar Y le voy a contar lo que a mí me pasó Y le voy a contar lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, ella me te engañó Yo tenía un amor, ella me te engañó Mientras yo trabaja con otro sacachón Mientras yo trabaja con otro sacachón Bueno, Marcia La reina de las Andalias Para Pachín, para mí ¡Pachín! Una mañana Una mañana Tornilo y brise entre mi cama Yo me la bailo siempre sembrano porque me llama Una mañana Tornilo y brise entre mi cama Yo me la bailo siempre sembrano porque me llama Pero era el barrio yo me pagaría Le voy a contar con ch". Yo tengo el bocchito italiano Pero nunca vuelve a ser mezo Quiero ar модelar Bueno, yo tenía un barrio yo me la bailo siempre sembrano Yo tengo el pleasure ça Para que vuelve a ser mezo Y la otra vez que yo te vi pasar, no me saludaste por dicha vez Para mi casa Woody Gómez de Camila, y la pequeña mía, buena Woody Gómez Para Richard en el cielo, siempre presente Richard Y a ver el pirané como truco La terrancha te di pesar, que en aquel que era mi no yo Te dije de cómo está, pero tú ni me miraste Qué bonita pasabas tú, en el aparte de qué lugar El deseo te apagó, y hablábamos del amor ¿Qué creías tú? ¿Qué creías tú? La que se te iba a tragar, pero eso me da pañar La terrancha te dijeron el dinero, y deja de lado el amor El deseo te reírás tú ¿Qué acaso te iba a romper, tu vergüenza te va a tragar De querer tan solo el dinero, y deja de lado el amor De querer ser el sireno, y deja de lado el amor De a perro Calle Fina, maldiciones Calle Fina, maldiciones ¡Ajá! ¡Egoísta! ¡Ellefina! ¡Papi! ¡Un ratito!